Una voz que es mirante Es tu voz sin duda Una voz que es mirante Es tu voz sin duda Bueno, buenas noches a toda la gente que está ahí del otro lado Buenas tardes, noches para todos también Todavía hay sol acá este viernes 23 Le damos la bienvenida a este especial de Una Voz del Underdanny Buenas noches Hola, buenas noches José Buenas noches gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, sí, acá un especial, un gran especial se podría decir Recordando muchas cosas de lo que hemos vivido en todo este tiempo Rememorando viejas historias Todo lo que ha pasado durante el programa La vida, durante toda la vida de este programa Que ha sido a lo largo de todos estos años Bueno, vamos a ver muchas imágenes, bandas en vivo Y alguna que otra cosa y locura que hemos hecho a lo largo de toda esta historia Eh, locura van a sobrar Así que, historias, anécdotas Así que de mucha gente, amigos que han pasado por acá, bandas Así que va a ser un especial muy importante para todos nosotros El primero de estos especiales que están viniendo Así que va a haber varios Por lo menos más de dos seguro Así que le damos la bienvenida Cualquier cosa lo dejamos en cuatro Sí, vamos a ir viendo No vamos a nombrar a nadie para que nadie se sienta herido Pero se van a ver a lo largo del programa y la historia de todo lo que ha pasado Así que le damos la bienvenida Y bueno, vamos a seguir viendo el primer bloque de todo lo que es este especial Sí, olvídate Vamos a ver el primer bloque con gente amiga Que se va a mirar y va a decir Yo hice eso Se van a asombrar, más de uno se va a asombrar Lo que hemos, lo que estamos También nosotros lo hemos visto anteriormente Así que nos hemos reído Le damos la bienvenida a esto Y vamos a ver el primer bloque de todo esto Allá vamos Vamos Con José Osama Virraden Ahí está Virraden, no es Vilan Ojo que hay que venir, eh Ahora me aparece el, ¿cómo se llama? El príncipe escorpión, ¿no es? El rey escorpión El rey escorpión Pero bueno ¿Lo imaginás? Ahí está Ah, pará Ahí todo Qué producción, boludo Qué producción Esto Vení, Tincho, vení Esto es la verdad Vení, vení Pará, pará Vení a reírte con nosotros Ahora, ahora, pará que Voy a armar esto Vení, Tincho, mirá Hablame Hablame un poquito Bueno, ahora vamos a hablar Con un amigo del desierto Con el jeque, José No, no, pero hacételo a una vinchita No, sí, no te tape esta la cara Una vinchita No, porque si no parecés talibán Ah, parecés talibán Vamos a tener una conversación Directamente con el desierto Con el amigo José Virraden Es uno de los catadores más fervientes del desierto Catadores de Birra A pie descalzo 45 grados dice que soporta sus pies en las arenas A 80 grados Se cocina en su jugo, digamos Está en su salsa Vamos, a ver ¿Ya estamos? Ahí está Contanos un poco, loco, cómo se vive el desierto Ahí No, acá Acá en el desierto está jodido Contar con este despegado Un cielo celeste ¿No le gusta a Dani? Después, bien abierto Un cielo en cielo abierto Bien abierto Al bandido El bandido Siempre Cielo bien abierto Ahí está Ahí está Ahí está Salapleno ¿Me dijiste abierto? Dice Se escucha Se escucha bien Dice Silvia el Cobarde Saludos a Silvia Rey Silvia Rigaza Sabes que está todo bien con vos, amigo Epa, ¿qué pasó? Es una amiga, Silvia Hay cielo abierto Bueno, también tenemos el domingo Hay cielo abierto Guarda con el bandido Guarda, ¿eh? Guarda que le golpea la puerta de atrás el bandido Bueno, para el domingo 21 de mínimo, 29 de máxima Cielo despejado también Así que tenemos, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá, a ver A ver dónde están, a ver las manos Me cambiaste la cámara, acá Y ahora me cagaste Escuchando otro día No, ya tengo la zunga Ahí va, mirá De la zunga Ya tengo la zunga Así que ¿De pilates un poco? No, 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 tipo Este es tipo de lobo Parece un pastor, José ahí Porque el señor El señor ha llegado a nosotros Y nos da iluminado Deja que la luz Penientre El lunes El lunes nos va a dar El lunes Nos va a dar 35 grados de máxima El señor Así que bueno, loco Tenemos Gloria, Gloria Estefanía Y a Juan Y a todas juntas Así que bueno, loco Tenemos Mirá lo que es esto Mirá Mirá Dame los lentes de sol Pará que me Me sé Una joven cristiana A ver, ¿qué pasó? Pará, pará Quien relata su experiencia espiritual En forma astral La cual relata Que descendió hasta el mismo infierno Que Dios los bendiga hermanos Quiero por favor Que abra sus Biblias Y busquen En Joel capítulo 2 Versículo 28 No vemos tanta información De la Biblia Porque Y después de esto Que dice Derramaré mi espíritu Sobre toda la carne Y Profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñaban sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Mi nombre Es Jennifer Pérez Y tengo 15 años Es duro como una joven como yo A ver Si me ponés la pantalla Ahí no veo nada A ver Es duro como una joven como yo Venir Enfrente de ustedes Y venirse ante ti Y decirles mis errores Y rencores que hace Qué mal con la ayuda Del Espíritu Santo Él me va a dar La fortaleza De hacer Amén Gloria Bueno Bueno Mucho 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 A ver otra cosa A ver David Vamos ¿Dónde vamos? ¿Vamos en desierto? Y las locuras que veníamos haciendo desde hace tiempo Acá la corrimos a pica Hay muchos programas que también habíamos hecho Un poco Viste Que veníamos de otro lado Y nos fuimos agregando Vamos a agradecerle la cabecita a pica Así que bueno loco Agradecerles Y bueno Suscríbanse Denos un me gusta Vean las repeticiones Agradecerles también El tema de las repeticiones Que vienen Que vienen Que envíen Bueno ¿Verdad el capo? Para que te saco Bueno Cuéntanos loco Que están ahí en los bosques Estamos en comunicación con la gente obrero Hablen tranquilo A ver Cuéntenle un poco Me ajusto donde me deja Dani Ahora cuando nos vamos Ahí te deja Ahí Ahí Ruta 21 Eso A ver Ahí te ven la foto Yo voy caminando para allá Allá es mi casa ¿Ves? Ahí es mi casa ¿Viste? ¿Viste cómo me contás? Estían hablando Que le vamos a buscar una imagen linda Para los que no conocían Allá Al lado de los kilómetros ¿Ves? 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 Ahí me deja Dani Ya Conozco, ¿eh? ¿Ves? ¿Y esto para al lado de libertad? Pontevedra 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 Largo Pontevedra En salvaje Pontevedra ¿Ves? ¿Ves? Anduve partido por eso ¿Viste? ¿Viste lugares? ¿Pontevedra? ¿Viste lugares? ¿Viste lugares? Sí Y así lo reciben Mirá Ahí queda Jorge Contanos ¿Qué estabas haciendo ahí? Jorge Tenemos imágenes exclusivas ¿Viste? La marcha del orgullo gay Jajajaja Encima queda todo grabado La gente tiene que Jajaja 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 Yo no te sé Que era serio Jajaja Lo que duele son los comentarios ¿Viste? El hijo marchando Jajaja 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 Con la gente atrás ahí Después la familia pregunta ¿Viste? La familia pregunta ¿Dónde fueron ustedes? Jajaja No sé si ser gay Lo que duele son los comentarios Jajaja Jajaja Todo mentira gente Todo mentira Jajaja Solamente lo que duele son los comentarios Jajaja Jajaja Ahí están los problemas Ahí están los problemas Jajaja Uy que más perdura ¿No? Ahí cuando estuve laburando Por mis años ¿Viste en la fuerza? Jajaja 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 ¿Qué? Está medio peligrosa Esa es la gente ¿Sabes lo que es lo triste? Que no está acá realmente Porque si está acá ¿Viste? Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Está buscando ¿Viste? Jajaja 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 Lo vio grandote Jajaja Jajaja Vamos a estar tocando Silicon Akásica Y blindaje Así que bueno Los esperamos Señores Esto ha sido una boda de delante Saludos a la perrucha Sierra Virosi, loco Gracias muchachos Jajaja 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 Si tenías que venir A este ensayo Y faltaste otra vez Yo me pregunto ¿Qué andarás haciendo por ahí? Tal vez tragado Una japi así de grande Sos un traga leche Sos un traga leche De mierda Brian Por siempre Sos un traga leche Sos un traga leche Igual que Ariel Que también está faltando Y para todos los compañeros evangelistas que tiene Franco Vamos Cristo vive El vino Ahí tienen al Tano bailando para todos Desde una boda de delante Y ahora donde lo vi En vivo Cuando te vi en rebel Con esas calzas preciosas Te ajustaba bien el OJT En vivo para todo buen país Yo pensaba que heavy Como te aprieta el orto Ese pantalón Te lo quiero chupar todo ¿Y qué es? Sos un traga leche Sos un traga leche De mierda Brian Por siempre Para vos también Franco Sos un traga leche Sos un traga leche Con amor Hoy te canto esta canción Comete esta hamburguesa Con ellos Las locuras que hemos hecho Con toda esa gente Están mandando mensajes Así que se están cayendo de risa Junto con nosotros Vamos a ver Lo que sigue Lo que hay Después de este primer bloque Tenemos el segundo Así que vamos a ir Viendo Todo lo que resta De este primer especial Que estamos viendo Gracias Gracias de verdad Nos estamos riendo mucho Hemos pasado Y vivido muchas cosas Juntos con mucha gente Así que la verdad Que le agradecemos de corazón Y espero que se diviertan Tanto como nosotros Viendo este especial Si, la verdad que si Después de tanto tiempo Todos estos años Que estamos haciendo El programa Entre idas y vueltas Estamos divirtiendo mucho Y bueno La idea es que vean Los bloopers Todas las cosas Que hemos hecho Pero bueno Hablar nosotros Estamos de más acá Seguro, seguro Vamos con el segundo bloque Y gracias por estar ahí Bueno amigos Este La verdad que estaba buscando Un puto gorro de Papá Noel Para ponerme Pero No lo encontré Así que tendría que preguntar A mis hijas A donde carajo lo metieron El único que encontré Es este guantecito Este Y quería Mandar Un saludo a todo Una voz Desde Blander Y un gran abrazo Para estas fiestas Y un buen comienzo De año 2017 Besos a todos Aguante el metal Nos vemos Hola gente Buenas damas Y caballeros Acá saluda Mario O Siniestro Mayormente conocido A seguir en Iropante In Beta Y bueno Le da un saludo Y todo el aprecio Y el afecto Para toda una voz De Lander Felices fiestas Y Sigamos atallando Que eso va para todos Y el aguante Siempre tiene que ser eterno Así que Todo Siempre hay que dar al máximo Así que Se los quiere Saludos Bueno Soy Ángel Porco Cantante De la banda Ángel Heavy Metal De San Juan Y quiero Mandar un fuerte Saludo Un fuerte abrazo A los amigos De Una Voz en el Under Del grupo Y también A todos los oyentes Agradecer a Pato Por todo el aguante Y toda Toda la onda Que tuvo Con la banda En Buenos Aires Y bueno Agradecer Por todo Así que Pasen felices fiestas Y de estar por siempre Amigos Nos estaremos viendo 2017 En Buenos Aires Hasta luego Para servirle Che Hola Una Voz En el teléfono Un momento Jefe Quería Mandarle saludos A la gente De Una Voz Desde el Under Y desearles felicidades En esta fiesta Soy Pablo Cantante De La Vaina De Schwam Este mensaje Se autodestruirá En 5 segundos Hola Soy Celeste Hola Soy Cacho Fes Somos Artillería Pesada Y queremos Desearle Unas felices fiestas Para todos los oyentes De Una Voz Desde el Under Y televidentes También Bueno Desearles a todos Que tengan Una linda navidad En familia Tranquila Y a la hora Del brindis Levantar Las copas Hacia el cielo Y brindar Por Por Los que no están físicamente Pero Están en nuestros corazones Un buen comienzo de año Felicidades Le mandamos Un saludo A toda la gente De ¿Cómo te llamaba? Una Voz Desde el Under Desde acá De Zona Bambú Le deseamos Felicidades En esta fiesta Bueno Nos sigamos Regalando a niños A Dari Chao Bueno Paso a dejarle Un saludo Primero Antes que nada No me voy a agradear Nunca Voy a agradecer A Gastón Que me hizo Y me dejó Entrar en esta gran familia Y bueno Dejarme un saludo A Pato A Dari A los chicos A Dani A José Bueno Soy Quique González Último cantante De Osiris Último cantante De Cruz Cantante De Barbarie Actualmente Y de Lago de Fuego Nada Loco Quería dejarle Un saludo Por esta fiesta Para todos Así que Que la pasen bien Felicidades Hola gente Que tal Como les va Buenas noches Bueno Queremos saludarlo Acá Laburando Con el nuevo Proyecto Y Desearles Una muy hermosa Navidad En familia Saludar a todo el grupo A vos Pato A vos Ede A vos Cacho Que son los creadores De Una Voz Desde Lander Y Desearles de todo corazón Gente Feliz Navidad Mucho metal Para todos Aguante Una Voz Desde Lander Gracias Loco Hola que tal Gente Como están Bueno Mi nombre es Mariano Soy el baterista De La Banda Captor A través de los amigos De Una Voz Desde Lander Queríamos desearles Felices Fiestas Y que terminen Este 2016 De la mejor manera posible Y que bueno Obviamente El 2017 Venga mucho mejor Con mucho rock Gracias a Pato A Gabriel A Dani Y a José María Por esta oportunidad De saludarlos Obviamente El saludo para ellos Y también para el querido Gastón Que seguramente Nos está transmitiendo Y apoyando Desde algún lado Así que un abrazo Grande para todos Gracias ¿Qué hace? Bueno Un saludo Para Una Voz Desde Lander Patito Sabes que te quiero mucho En Setas Fiestas Para Todos ¡Petal! 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 Gastón nos enseñó a compartir a escucharnos y hacernos escuchar gracias a él estamos mandando todos estos mensajes a toda la gran comunidad de la gente de Una Voz de Lander a Pato, a su familia mi respeto también a Cacho y a Celeste así que bueno, felices fiestas y a compartir ah, no se engañé, esta es la chiquitita soy Beto Vázquez y quería mandarle un saludo a toda la gente que escucha Una Voz desde Lander y especialmente un saludo a Patito un aguante para todos felices fiestas para todos, eh aguante el metal hola gente, nosotros somos Nova y queremos desearles a todos unas muy felices fiestas y sobre todo mandarle un saludo muy especial a los chicos de Una Voz desde Lander que vienen mancando la movida hace varios años felicidades para todos vieja feliz 2017 feliz año la voz de la voz de la voz la voz de la voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.